Hola a todos, yo soy Jereli y ella es Steph. Y el día de hoy vamos a intentar pintar ruedas. No sabemos si vaya a funcionar, pero se va a hacer el intento. Vamos a ocupar... Vamos a ocupar colorante mariposa, que lo venden en México. Ustedes pues pueden ocupar el colorante de tela que encuentren en su país. Y pues a ver si funciona. ¿Crees que funciona? Sí. A ver, pues sí. Veamos. Pero antes de pintarlas, tenemos que quitarles el diseño. Vamos a ocupar acetona y un algodón. Y vamos a frotar hasta que quitemos todos los gráficos por completo. Y para quitar la suciedad, voy a ocupar un trapo húmedo y voy a frotarlas hasta que queden lo más limpias posible. Pon a calentar el agua. Cuando esté hirviendo, echa el sobre de pintura. Revuelve varias veces para que se disuelva bien el colorante. Nosotras ocupamos dos sobres porque pintamos 16 ruedas al mismo tiempo. Cuando ya hayas metido todas tus ruedas, no dejes de revolver para que se pinten lo más parejo posible. Nosotras las estuvimos pintando durante casi una hora. Pues así quedaron. Pues ya agarró el color. Digo, si le quieres cambiar el tono, pues sí se vivió. Pero así si quieres que se vean completamente diferentes, pues la verdad no. Como los videos, no. Pero no se ven mal. Digo, las mías sí se veían ya todas descoloridas, amarillas, que son las moraditas. Entonces sí agarraron como un azul, gris. Y las verdecitas agarraron más azul. Y las rosaditas de este quedaron moraditas, lilas también. Quedaron bonitas. Entonces pues, no fue completamente un fail. Ya que secaron las ruedas y armamos los patines, la verdad sí nos gustó mucho cómo quedaron. ¿Ustedes pintarían sus ruedas? ¿De qué color? Déjenlo en los comentarios. Eso es eso, sigue, sigue, sigue. ¡Bien! 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 Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.